Es turno para hablar de las noticias departamentales, porque el juez antioqueño Wilmar Roldán pitará el Mundial de Rusia 2018. La FIFA anunció esta semana la lista de 36 árbitros y 63 asistentes procedentes de 46 países seleccionados por la FIFA para el Mundial de Rusia 2018. El antioqueño Wilmar Roldán será el único juez colombiano para pitar en Rusia. En la lista aparecen los asistentes Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz. La elección del grupo final de árbitros para actuar en la Copa del Mundo de Rusia 2018 se ha basado en la competencia y la personalidad de cada árbitro, así como su nivel de comprensión del fútbol y su capacidad para leer el juego y las diferentes tácticas empleadas por los equipos, explica la FIFA en su comunicado. Durante los últimos tres años, la FIFA ha desarrollado seminarios preparatorios para árbitros y asistentes con especial atención en el juego limpio, la protección de los jugadores y de la imagen del juego, a la consistencia y a la uniformidad. En la segunda mitad de abril, los elegidos asistirán a otro seminario durante dos semanas en el Centro Técnico de la Federación Italiana de Fútbol. Los participantes serán divididos en dos grupos que incluirán también candidatos a trabajar en el sistema de videoarbitraje introducido por primera vez en un mundial.